y con regiones, todo lo que sucede en el ámbito nacional. Llega el momento de ir también a la materia internacional. Para ello nos conectamos con Manuel Navarrete de Omega TV, Chile Miami. Nos trae a veces también informaciones. ¿Cómo estás Manuel? Buenas tardes. Hola Dayan, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de verte nuevamente en esta segunda temporada de Magazine Global. Sí, acá estamos instalados y en esta ocasión desde nuestra ciudad de Concepción o San Pedro de la Paz en realidad, acá desde Chile. Y antes de iniciar el tema informativo internacional, nos gustaría mencionar que Estados Unidos y Taiwán inician negociaciones formales con mira al intercambio comercial. Y esto a pesar de que esto pueda detonar la ira de China una vez más. Recordemos que hay varios temas. Si pueden ver el programa estelar de Omega TV de anoche, estuvimos hablando precisamente respecto de las implicancias de estas situaciones para lo que tiene que ver con los mercados internacionales. Y ahora sí, pasamos a la entrega preparada para hoy. En Estados Unidos una recesión se presenta cuando el Producto Interno Bruto, esto es decir, el valor de los bienes y servicios producidos de un país, cae durante dos trimestres. Esto lo define la Oficina de Análisis Económico. ¿Y cuál es esta oficina? Es precisamente una agencia del Departamento de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos que en definitiva decide cuándo comienza una recesión y cuándo esta finaliza. Si bien esta entidad no ha tomado la decisión, ya que algunos de estos indicadores económicos reflejan un incremento sano de llegar a materializarse, los expertos aseguran que este impacto en nuestra Latinoamérica sería bastante sustancial. Tenemos una entrevista con Scott Cohen, que es un analista económico financiero que profundiza estos distintos aspectos. Vamos con eso. Los Estados Unidos tienen un impacto muy grande en América Latina y en el resto del mundo porque sigue siendo la economía más grande del mundo. Provee a la economía mundial de la moneda de transacción, que es el dólar, y de esa manera lo que pasa en Estados Unidos afecta a la economía mundial y América Latina sobre todo. Sube la tasa de interés en Estados Unidos. Las deudas en dólares hay que pagarlas más caras. Lo mismo va a pasar con la tarjeta de crédito. Es lo que le pasa a quienes tenemos tarjeta de crédito en Estados Unidos. Nos va a subir la tasa de interés. Entonces hay que tener mucho cuidado con el endeudamiento cuando las tasas de interés están subiendo. Estados Unidos va a necesitar tal vez más petróleo y las economías que exportan petróleo se pueden beneficiar. Pero puede ser que algunos otros productos, por ejemplo, como el café o algunas otras exportaciones de América Latina se vean afectadas porque hay menos demanda en Estados Unidos. Sorpresivamente, le diría yo, las remesas han aumentado en medio de la pandemia. Los inmigrantes están haciendo un esfuerzo mayor para proteger a sus familias en sus países de origen porque saben que los sistemas de salud de esos países no son tan eficientes. Entonces hay que ayudar a la familia mucho más y los inmigrantes han respondido. Aquí en adelante, en lo que queda de este año, hay que vigilar el empleo para ver si está aumentando o no. Porque ese va a ser el indicio de que la recesión está comenzando. Si aumenta o no el empleo, Manuel, acá hemos visto en otros medios de comunicación que han dado a conocer a través de este resumen informativo cómo algunos puestos de trabajo de gente que trabajaba en el retail está incorporándose a través de capacitaciones a futuro en el área de la pesca o cómo el gobierno regional invierte en poder realizar nuevas instalaciones para funcionarios municipales para dar más trabajo, también todo esto a futuro para poder dinamizar y reincorporar gente al mundo laboral y reactivar también así la economía. Claro. Bueno, en el caso acá es el valor del dólar y cómo ese valor afecta al resto de las otras economías porque en definitiva es la moneda más fuerte y en donde se desarrolla la mayor cantidad de transacciones. En este caso, lo que dice Cohen respecto de la consecuencia más notable de esta política monetaria de los Estados Unidos, esta alza de la tasa de interés, lo que se veía, como él comentaba, en el tema del acceso al crédito y cómo dominó esto, afecta al resto de todas las otras economías. Si bien no se ha visto tan fuerte en la importación de productos de Latinoamérica, toda la cadena de producción también se va a ver afectada. Y claramente el tema de la inmigración y el trabajo ha sido el que ha mantenido este punto fuerte para no terminar dentro de este concepto de recesión en este caso. Dayan, y ahora nos vamos a México donde lamentablemente tenemos otro colega periodista asesinado. Fallecido, sí, qué terrible. Es súper lamentable la situación que ocurre en muchos de los países de Latinoamérica para el ejercicio de nuestra profesión, donde por incomodar al poder del narco o del político y que generalmente están coludidos, te puedan asesinar. Este periodista independiente fue encontrado muerto en el norte de México en medio de una escalada de violencia que se viene produciendo contra la prensa y ya él viene a ser el periodista número 14 de comunicadores que literalmente han sido asesinados, ejecutados en este país en lo que va del año. Esto es lo más mortífero, o el año más mortífero en lo que es la historia reciente de nuestra profesión y lo que nos hace reflexionar en torno a cómo se están distribuyendo o controlando los poderes y hasta qué punto la libertad vale o merece la pena el sacrificio de una vida humana. En este caso fue el cuerpo de Juan Arjón López, que tenía 60 años y él fue hallado al costado de una carretera en el municipio fronterizo de San Luis del río Colorado, después de que fue reportado él desde el 9 de agosto que ya lo estaban ubicando, esto lo informó, lo informaron ayer en la Fiscalía General del Estado de Sonora. Arjón López dirigía desde el año 2020 el portal A qué le teme, precisamente llevando a cabo la difusión de noticias policiacas y de la comunidad. Por ende, era un hombre que tenía acceso a mucha información y de cierta forma a incomodar también a los grupos criminales organizados que operan en esas ciudades. Ya son 14 periodistas los asesinados en México en lo que va de este 2020. Oye, lamentable situación, Manuel. Un pésame también a entregar ahí a la familia y a todos los colegas que pierden a un profesional de las comunicaciones, a un periodista. En este caso, tú dices 14 en lo que va del año. Si estamos y sacamos la cuenta, agosto, prácticamente estamos a mitad de agosto, son dos periodistas por mes que están siendo asesinados o que han sido, verdad, de alguna manera han fallecido allá en México producto de esta situación que tú comentabas. Lamentable y bastante crítica también la situación para los colegas que están allá tratando de informar de lo que sucede. Claro, muchas veces acá nos encontramos con temas como una censura, ser dejado de lado por informar algo que pueda incomodar, pero en este caso estamos hablando de las vidas de algunos colegas, otros pagan con cárcel, otros pagan con exilio, dependiendo de la sociedad latinoamericana en la que nos encontramos. Claro. No hay que dejar de lado que detrás de cada persona, en este caso, también hay familias, hay hijos, hay padres, ¿verdad? Y toda una comunidad. Esperemos que estas situaciones no sigan ocurriendo y que también de alguna manera se pueda resguardar la vida de personas que trabajan en la profesión, que han estudiado y que de alguna manera también lo hacen para obviamente subsistir. Es un trabajo también, Manuel. Tengo entendido que tienes más informaciones. Sí, sí, bueno, todo esto ocurre con las sociedades que ya están completamente corrompidas por el crimen, lamentablemente. Diez trabajadores continúan atrapados en una mina en el norte de México también, luego de 14 días de que esta mina colapsara. Aquí surgen varios temas, en medio del drama de las familias que obviamente están pidiendo ayuda, colaboración. El gobierno anunció que una empresa de Estados Unidos va a apoyar precisamente el rescate. Sin embargo, van creciendo una serie de acusaciones contra la estatal de la Comisión Federal de Electricidad, porque ellos supuestamente compraron el carbón a los dueños de estos pozos. Y a la espera de un milagro estas 10 familias, que llevan dos semanas ya atrapados en esta mina, suplican por esta ayuda. Los medios mexicanos revelaron que la Comisión Federal de Electricidad, y acá dice supuestamente, porque no hay información que esté completamente confirmada, habría entregado contratos por 3.5 millones de dólares a estas minas de carbón. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que en su mayoría estas minas funcionan de manera irregular. Vale decir, fomentando una serie de malas prácticas relacionadas con la seguridad de la gente, con el medio ambiente y el entorno. Entonces, lo que están alegando en definitiva los abogados es que están diciendo que estas irregularidades al final afectan las condiciones de seguridad laboral, la seguridad de las personas, obviamente, y que esto no ha cambiado durante esta administración, pese a que ellos siguen adjudicando estos contratos. La abogada Cristina Aurebach, que es una de las abogadas que está llevando, está defendiendo o llevando la causa de los trabajadores, indica que al final el tema del carbón ha quedado, esto como una zona de sacrificio, donde, como ella dice, no importa lo que hay que hacer, lo importante es sacar carbón. O sea, la vida humana da lo mismo respecto de la necesidad de este recurso energético. Y que está planteando una serie de... Sí, que critica la situación que vive en México, con lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad?, respecto a la información, porque estos mismos temas hay que ponerlos sobre la mesa para salvaguardar las vidas, en este caso, las personas que trabajan justamente en estas condiciones que tú relatas en el área de la minería, ¿verdad? No puede ser que tengamos vidas en riesgo a costa de poder sacar un producto o un recurso, ¿verdad? Y, obviamente, así mejorar lo que es la economía, la vida y la salud de las personas. Es lo que debería siempre primar en cualquier rubro, área, país o lugar donde estemos. Claro, son retrocesos que en algunas otras sociedades latinas uno dice, esto ya se ha superado, pero vuelve a encontrarte con estos elementos que se repiten en una serie de otros lugares también dentro de nuestra Latinoamérica. Exactamente, Manuel, te queremos agradecer por las informaciones que nos has traído hoy. Gracias por habernos acompañado en Magazine Global desde Omega TV. Ya lo sabe, usted puede ahondar en esta y otras informaciones internacionales a través de este medio de comunicación. Nosotros nos vemos la próxima semana con más informaciones acá en Magazine Global. Que tengas linda tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.